Proyectos que permitirán generar avances en el desarrollo de Versalles, fortalecer los servicios de salud y la seguridad fueron algunos de los anuncios celebrados por los habitantes de este municipio ubicado en el norte del Valle, quienes fueron escuchados por la gobernadora en la jornada de diálogos Vallecaucanos. Tenemos el gran agrado de recibir de voces de la señora gobernadora y sus voceros las intervenciones en las vías terciarias y en la vida departamental que une al municipio de la unión con Versalles. Estamos muy agradecidos con este espacio y esperamos que en la futura administración contemos también con este tipo de eventos. Recibimos afortunadamente una respuesta positiva, lo que se solicitó fue un apoyo de la fuerza pública, se solicitaron un parque automotor para fortalecer también esa misma fuerza pública, gestores de convivencia. Son espacios que son fundamentales para que la comunidad, el municipio y la gobernación puedan estar en un enlace y puedan llevar sus inquietudes, sus proyectos y cosas para que podamos entre todos fortalecer tanto el municipio. Me sentí muy satisfecha con la respuesta que me dieron por parte de la gobernación. Me sentí muy feliz porque me sentí apoyada por la doctora Clara Luz Roldán. Fue muy maravilloso la aceptación por parte de ella y por parte de todo el comité. Es fundamental que la parte departamental desde lo central llegue a cada uno de los municipios, ojalá a cada una de las veredas. Es fundamental que se siga ese proceso. Los diálogos vallecaucanos se convierten en un espacio fundamental para escuchar a la comunidad, definir y priorizar la ruta de trabajo que se realizará durante los próximos dos años.